¿Qué tal mi gente? Bueno, tema serio y es que una chica por TikTok se hace viral insinuando que alguien habría acabado con la vida de Álvaro Prieto y no nos estamos refiriendo a personas de isnia gitana, como se había comentado, ya totalmente descartado pero bueno, todavía hay gente que sigue pensando que había por allí gitanos que estaban buscándolo cuando esos audios ya se han dicho que era de otra trifulca, que bueno, en fin ya sabéis cómo son la gente que están deseando de inventar por redes sociales y espero que alguna vez cojan a esas personas que empezaron por esos grupos de WhatsApp inventando bueno, vamos a escuchar a una chica que se ha hecho viral por TikTok oye, con su reflexión, que yo veo muy bien que la gente en redes sociales cojan sus reflexiones, las digan y tal pero realmente hay que tener un poco de base a la hora de hacer ciertos comentarios porque hombre, insinuar que la policía o un trabajador de Renfe ha terminado con la vida de Álvaro Prieto y lo ha puesto ahí ese tipo de cosas, sinceramente, no sé son cosas más de niños de 10 años, ¿no? sinceramente, pero bueno vamos a ver a esta chica qué es lo que dice, vamos a racionarla y vamos a comentar porque voy de algún modo a desmontar todo lo que está diciendo porque me parece que esta chica o no se ha informado bien o me parece a mí que no ha escuchado realmente todo lo que se ha dicho por parte de la policía, por parte de Renfe, los informes policiales que hay me parece a mí que no se ha enterado muy bien o sea, yo es que después de ver ya esto cada vez lo tengo más claro o sea, pero cómo va a caber un mastodonte de tío de 18 años que estaba amazado por ese hueco o sea, estamos locos vale, primer punto estamos hablando de que el espacio que hay entre vagón y vagón es de unos 50 centímetros vale a ver, yo creo creo que posiblemente pueda medir no sé, 45 o 50 centímetros de anchura la verdad que nunca me he medido pero bueno, en el peor de los casos de alguna manera no sé si sabe que bueno ya lo explico Nacho Abad si pasa claro, es lo que os digo cualquiera comenta este tipo de cosas sin fundamento hay un deporte se llama parkour en el cual bueno, se hace volteretas y todo este tipo de saltos calistenia no sé una serie de deportes que hay que es con tu propio cuerpo en este sentido pues Álvaro Prieto se agarró digamos así, sí en 50 centímetros o así apretando apretando digamos los brazos contra los vagones hizo ejercicio digamos para hacia arriba y con las piernas hizo lo mismo vale así es como alcanzó la zona alta del tren ya luego la autosia la autosia no miente es decir por la izquierda por la mano izquierda entra cuando se enganchó a la catenaria porque no tenía donde agarrarse para digamos impulsarse hacia el techo por ahí entra la descarga 3500 voltios le sale por el lecho agamado que era lo que estaba pegando con la parte del vagón y cae desplomado evidentemente cuando cae desplomado pues por muerto ocultado que esté porque ahora va a comentar de que cae como un espagueti que debería estar rígido y no sé qué el hecho de que esté rígido no significa que vaya que caiga con los brazos y las piernas separadas ¿no? evidentemente el hueco es pequeño y se le puso una pierna encima de otra ¿no? respondiendo a lo que va a comentar ahora también de verdad o sea darle una vuelta darle una vuelta porque es que no cabe ni Peter Languila por ahí de verdad o sea ¿cómo va a caer ahí? ¿y cómo van a encontrar huellas en ascendente? pero ¿dónde saben? vale otro tema ¿por qué? ¿por qué encuentran huellas ascendentes? vale tú puedes desconfiar todo lo que tú quieras la policía no va a mentir en eso ¿no? la policía va a encubrir a otro policía o algún trabajador de Renfe que es lo que dice ella ahora va a cubrir con qué o sea a razón de qué va a encubrir si este tipo de cosas es todo lo contrario ¿no? las personas normalmente sobre todo en la policía no se van a mojar el culo por nadie es decir una cosa es que haya corrupción en algún policía de cada un millón y otra cosa es que haya 17 ¿no? porque ahí hay cargos subcargos y otros subcargos y dudo mucho que nadie se vaya a mojar el culo por nadie y aparte no tiene ningún sentido a razón de que ningún policía ni ningún trabajador de Renfe va a acabar con la vida de Álvaro Prieto os explico básicamente en qué consiste el trabajo de seguridad de cualquier empresa en este caso de Renfe ellos intentan evitar problemas mediar conciliar con los clientes para que no haya problemas y en el peor de los casos se llama a la policía y se lavan las manos eso es lo que sucede siempre ¿vale? entonces por muy tocho como ya dice en el vídeo a continuación haya podido pasar que no es así porque en todo momento se mantuvo respetuoso las dos veces que lo pillan oye te tienes que ir para afuera él asume su error me han pillado y me voy ¿por qué? pues porque él es un chico noble y una cosa es que quiera viajar gratis porque no tiene para pagar y otra cosa es que no sea un chico noble y digo oye me han pillado me voy con lo cual problemas ya se ha dicho que no hubo y me lo creo porque es un chico educado que bueno me han pillado me voy y listo y busco otra alternativa que es lo que hizo ¿no? lo que pasa es que la alternativa que buscó pues no fue la más adecuada y por eso ya no está con nosotros bueno le acabo de explicar cómo sube y cómo se agarra lo que pasa es que si esta chica no ha estado viendo ni los informes ni nada de lo que hay pues realmente ya ahí no podemos entrar a explicarle más mierdas tío y decir la verdad de lo que le ha pasado que yo creo que estáis ocultando a gente de dentro de Renfe policías y mierdas de Renfe de policías y mierda vamos a ver que ocultando que necesidad tiene pero aunque se hubiera puesto bravo Álvaro Prieto que necesidad tendría insisto un seguridad de Renfe en pelearse con nadie y muchísimo menos quitarle la vida a sabienda de que el cuerpo tiene que aparecer por algún lado y lo pueden pillar o sea es que no tiene ningún sentido a santo de que una persona de Renfe va a acabar con la vida de Álvaro Prieto no tiene ningún sentido cuando lo más fácil es lo que os he dicho tanto si es un trabajador de Renfe como si es un seguridad de Renfe lo más sencillo para ello es el trabajador llamaría al seguridad de Renfe y el de seguridad de Renfe si se pusiera muy bravo llamaría a la policía pero en ningún caso y además están preparados psicológicamente para reducir a alguien y aunque te estén pegando aunque te estén insultando aunque te estén empujando tiene la cabeza fría para intentar no pelear o sea su fin es mediar tranquilizar y evitar la pelea no picarse y pelearse y he visto multitud de seguridad en multitud de vídeos y se mantienen impasibles como los porteros de discoteca no todos los porteros de discoteca van por ahí peleándose ¿no? evidentemente eso ya es cuando es defensa propia pero aguantan carros y carreta porque están acostumbrados porque saben que les van a picar y ellos tienen que seguir con su trabajo que es intentar evitar problemas para que el negocio siga funcionando ya sea en una discoteca en Renfe o en cualquier sitio o sea que igual hasta lo han matado a algunos de ellos y por eso se están lavando las manitas ¿sabes? vamos a contar igual lo han matado a algunos de ellos está insinuando algo bastante grave ¿cómo van a matar a un chico de 18 años que ha sido educado que no ha tenido ningún problema que ni siquiera se ha puesto bravo y aunque se hubiera puesto bravo no iban a llegar a ese punto ningún trabajador ni guardia de seguridad ni nadie ni mucho menos la policía la verdad una historia creíble que no se la cree ni Dios yo entiendo que haya rabia que haya rabia de y yo soy el primer crítico de que creo que Renfe debería haber inspeccionado todos los vagones en el mismo día que desapareció ese chico asignar a cada trabajador a cada operario un número de tren sea de los que estén en funcionamiento o no o los que estén en cochera y que revisen por dentro por fuera por los laterales por las ruedas por todo si se ha colado de algún modo eso es una crítica constructiva para que no vuelva a pasar para que la próxima vez que desaparezca alguien oye a lo mejor lo cogemos a tiempo me explico en este caso no porque ya sabemos que era una electrocución potente y ahí había poco que hacer pero imaginaros esos 3-4 días de angustia que lo hubieran quitado a los padres esos 4 días de angustia casi 5 entonces pues hay que hacer las cosas antes de hablar por lo menos informarse ni dios o sea ya España entera sabe perfectamente que estáis ocultando mierda y es así es que ya de verdad que realmente me estoy planteando que hasta igual la policía o alguien de Renfe puso el cuerpo ahí o sea ya lo has dicho 2 o 3 veces es que de verdad os lo digo o sea yo ya no sé si realmente tuvo una movida tocha con alguien de Renfe y por no sacarlo y para que la gente no se coma a Renfe lo están protegiendo porque protegiendo una empresa no protege a un trabajador si ha hecho algo indebido una empresa no va a proteger a un trabajador si no ha hecho bien su trabajo y si encima ha hecho algo delictivo a santo de que una empresa como Renfe o como la policía un servicio público va a estar tapando cuando ahí se habrá metido hasta el gobierno para saber qué ha sucedido para mal tanto el gobierno como la Junta de Andalucía para saber qué se ha hecho mal y por qué a 200 metros estaba el cuerpo y no se había encontrado en cuatro días y lo tuvieron que encontrar de forma fortuita un cámara de televisión española de verdad que no hay que ser bastante especialista en el tema para meter un cuerpo ahí dentro porque no cabe o sea es que literal que no cabe o sea no cabe pero estaba ahí no lo han metido se cae desde arriba cae fulminado y están cruzados las piernas están cruzadas una persona que se electrocuta se queda rígida se queda como bueno está bastante informada de cómo queda un cuerpo cuando cuando le da una descarga o sea en teoría tiene que estar con los brazos abiertos y las piernas abiertas ¿no? según esta chica ¿cómo van a estar las piernas dobladas? o sea dobladas no el chico estaba cayó de lado como es lógico cae y cayó de lado y por eso tenía una pierna encima de la otra en fin que no que no de verdad o sea que seguir contando milongas que seguramente cerrarán el caso porque no les interesa pero de verdad no les interesa es decir que las huellas que se han encontrado se las ha inventado la policía en fin es que hay aquí algunos comentarios que ya le están respondiendo ¿no? yo creo que el sentido común debe de ir por delante y encima dice ahora no sé qué de la familia que debería o sea este tipo de personas que suben este tipo de vídeos luego lo ve la familia o gente del entorno y le mete pajarito en la cabeza a la familia que está desesperada que lo entiendo cuando realmente yo creo que está todo claro y y caventar a la familia con este tipo de vídeos pues la verdad que es lamentable de verdad yo soy la familia y es que estaría moviendo cielo y tierra para saber la verdad o sea y es lo que han hecho lo único que pasa es que la verdad solamente tiene un camino la verdad el informe que nos han dado a nosotros un poco generalizado y tal a ellos se los han explicado con pelos y señales para que lo sepan ¿no? supongo que a ellos se lo han explicado con pelos y señales prácticamente todo ¿no? mira nos lo encontramos así esto fue por tal esto fue por cual esto es lo que hay lo que pasa es que ya luego si después de de ver las noticias no sé no te has visto programas de investigación no te has leído el informe no te has leído todo lo que lo que ha salido en torno a Álvaro Prieto y está hablando un poco ahí sin saber pues evidentemente ocurren este tipo de cosas que una chica se hace viral insisto movida por la rabia lo entiendo entiendo que haya rabia de cómo ha podido pasar no me lo creo tal y cual pero al final esto no hace ningún bien porque al final esta chica hace este vídeo luego lo ve otra y quiere hacer lo mismo y hace un vídeo parecido y bueno están aquí liando la parda desinformando cuando realmente yo creo que ha quedado todo bastante claro insisto soy el primer crítico en que hay cosas que se han hecho mal por parte de la policía es increíble que en 4 días en 200 metros no se encuentre y es increíble que Renfe en menos de 24 horas debería haber asignado a cada persona al menos a revisar los vagones y por supuesto que menos que un kilómetro de vías del tren haber repasado ellos incluso propiamente antes que cualquier policía porque al final son sus vías es su empresa y que menos que dar un repaso a lo más cercano oye que si se hubiera hecho eso le quita 4 días de angustia a los padres porque es que muchas veces es peor el no conocer el no saber esa angustia que el decir mira ya está sabemos lo que hay de ahí a 4 días iba a ser igual o sea que esos de 4 días de angustia al menos se los hubiera quitado no me imagino por lo que han tenido que pasar y espero que este tipo de vídeos pues bueno pues no los vean porque les puede hacer aún más daño en paraloyarse con hay algo más en fin bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.